Pero en la fiesta también, uno tiene que empezar en la realidad de las cosas, ¿verdad? Esta canción yo le dedico a mi isla bella de Puerto Rico, porque sí se va a levantar. Este canto le dedico a todos los niños que están en detenciones, que están separados de sus padres, de su familia. A mi cuña. De todos los que están aquí en Daca, que trabajan diariamente, que pagan su casa. Porque al final del día yo soy puertorriqueña, pero yo soy lativa. Y hay que defender nuestra raza. Como una sola raza. Ellos lo ven. Ecuatoriano, peruano, venezolano, pequeño, cubano. Argentina. Nicaragua. Javier, Venezuela. ¡Echamos! México lindo. Hosterior. ¡Panamá! ¡Juerzo! ¡Juerzo! ¡Cariado! ¡Juerzo! Panamá. ¡Juerzo! Dominicano, ya lo dije ya. Ah, pero fuera. Sobre esta canción Te dedico a todos ustedes Y a todos nuestros países latinoamericanos Mi voz puede volar Puede arrepentar Cuál que revisa Cuál que sueño Cuál que soledad Siente la forma de cantar La forma de cantar Así es mi voz Y sale de mi corazón Y volvía Sin yo querer Con los cañinos Más dejando Con los sueños que tomé Era la música de De lo que me tocó vivir Era la música del fondo De lo mucho que sentí Y de mi voz Vivir justo Hay que verás la vez De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del amor Y en las manos del cojero En los pies de baila Yo lo diré Allá estaré Esa persona Compasa Con mi luz Allá estaré Seré sincero que fui Con mi azotra Para ti Yo lo diré Yo lo diré Y ahora vuelvo a recordar Aquel paso atrás Cuando me estoy buscando En los cielos de la libertad Cuantos caminos Quienes Y cuantas Llegas Yo lo diré Para volverlo Te encontrar Y veniré Toda su canción Bailando con su Caliente Como suelo Y cuando sueño De agua Al caer Cuando sueño De agua En la sangre De mi pueblo En su cuerpo Estarás Y el Señor Vivir justo Hay que verás De cualquier generación En el alma De mi gente En el fuego De el campo En las manos De el joven En la sangre De la sangre De la sangre Yo lo diré Ay, mi madre Ay, mi casa Con la bombaza Con tu rumba Cantaré Que eres Yo lo que fui Con mi azotra Para ti Yo lo diré Ay, mi amor Ay, mi amor Amando con su Amando con su Amando con su Sobreviviendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!